El 94% de las empresas adheridas al sello de calidad de Tierra de Sabor valoran muy positivamente la nueva estrategia Más Sabor y su impulso a las ventas. Así lo ha señalado la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, durante su visita en Barcelona a la Feria Alimentaria. Unos datos que se desprenden de un estudio encargado para conocer la valoración que las compañías hacen de la nueva línea estratégica de la enseña tras crearse las seis categorías Más Sabor. Recomiendan estar en alguno de los sellos de Más Sabor precisamente porque esto les ha ayudado a incrementar la comercialización, les ha ayudado a vender más y a tener más negocio, que es el objetivo final. Milagros Marcos ha destacado que la marca del Corazón Amarillo cuenta con una de cada tres empresas agroalimentarias en Castilla y León y que ha registrado en el último año 300 nuevas solicitudes de empresas. El 66% de las demandas para nuevos sellos han sido para Sabor Gourmet seguida por Sabor Artesano, con un 36%. El tercero de los sellos demandados también de forma importante ha sido el de la internacionalización. Bajo la marca España, el corazón Heart of Spain, ha tenido más de un 26% de demandas para comercializar en el exterior y aquí vamos a seguir trabajando fundamentalmente en esta feria con contactos para avanzar en lo que puede ser el posicionamiento de la marca fundamentalmente en países de habla hispana. La Junta de Castilla y León ocupa más de 2.000 metros cuadrados en la feria alimentaria, donde hay más de 600 empresas representadas de las 3.000 que tiene la industria agroalimentaria de la comunidad. Un sector con 35.000 puestos de trabajo y donde Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en volumen.